Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hechas odios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por las canciones, grandes cosas hechas odios por su pueblo. Y toda la gracia se levanta, y delante de su trono proclama, que el grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hechas odios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hechas odios por su pueblo.